Perspectivas culturales, con Ricardo Marcos. El presidente de Conarte abre un foro para dialogar con los actores que determinan el rumbo cultural del país en la actualidad. ¿Qué tal amigos, amigas? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en esta emisión de su programa Perspectivas Culturales. Todas las semanas hablando con líderes de la cultura y las artes de nuestro país, de nuestra entidad de Nuevo León, pero también de fuera de México. El día de hoy, sin embargo, tenemos a una gran figura que es la directora general del Instituto para la Cultura de Guanajuato. Además, una gran gestora cultural de carrera. Ha trabajado con varias instituciones, tanto del Estado de Guanajuato como de la Federación. Así que le doy la bienvenida a Adriana Camarena. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros, conmigo en esta ocasión. Muchas gracias, Ricardo. Me da un gusto platicar. Siempre es un gusto platicar contigo. Es que qué bien que tenemos esta oportunidad de intercambiar algunas ideas. De eso se trata. Y primeramente, como siempre le hago a todos los invitados, Adriana, descríbete en unas dos o tres líneas a nuestros amigos. Ay, pues, ¿qué puedo decir? Mira, pues me describo como una persona, una gestora, por naturaleza, muy tenaz, muy insistente en los proyectos. De hecho, mis hijas me dicen que soy la abogada de las causas perdidas. Siempre me ha gustado la lucha en los campos donde me he desarrollado. Me gusta mucho trabajar en equipo y, pues, sobre todo servir mucho tanto a la institución como al país o al estado donde me ha tocado colaborar. Soy una persona muy institucional y muy respetuosa del trabajo en equipo. Antes de llegar un poco a temas del presente y también del futuro inmediato, Adriana, platícanos un poco cómo, cuál fue tu diagnóstico de la cultura en Guanajuato una vez que llegaste a tu puesto, que tuviste esa invitación. Y dónde considerabas que había las áreas de oportunidad de trabajo en este sentido. Pues mira, mi llegada a la dirección del Instituto Estatal de Cultura fue muy sorpresiva. Yo estaba en México muy instalada, muy contenta. Pero vi la oportunidad de, quizás, eran muchas cosas que siempre platicas que si tuviera yo la oportunidad las haría. Entonces, pues, acepté esta invitación, señor gobernador, y me vine para acá de nuevo a Guanajuato. Ya había vivido acá varios años. Y encontré un instituto, un instituto joven, joven en años de trabajo, pero con un equipo que venían ya de tiempo atrás, con una larga temporada de trabajo en el instituto. Entonces, pues ya con una visión de las cosas, con unas metodologías de trabajo muy establecidas, con unas líneas muy claras. Y sí, y algo que me sorprendió mucho fue que encontré un instituto muy aislado, aislado del sector en general, del sector gobierno, con pocas alianzas entre las instancias, muy endogámico y alejado de, inclusive alejado de los creadores, de los promotores, de los gestores. Entonces, pues una de las tareas que me puse como primeras líneas de trabajo fue ampliar las relaciones del instituto con las demás instancias de gobierno que a estas alturas del partido, el trabajo transversal es vital, es indispensable, es muy, muy importante. También, pues tomando en cuenta la ley de los derechos culturales, tanto la estatal como la federal, las disposiciones internacionales, pues ampliar el acceso, el disfrute de la cultura. Porque también encontré yo que había como muy, la atención a sectores muy específicos. Había un gran abandono en la cultura comunitaria, en las culturas de los pueblos originales, en el desarrollo artesanal, en fin, había áreas que había que reforzar y que había que trabajar más intensamente. Otro de los puntos que encontré y que también tomé como líneas de trabajo fue el fomento a la creación y a la producción y a la difusión artística. Guanajuato, a pesar de tener tantos talentos, produce poco, produce, me refiero, no que no tenga actividades culturales, sino cuestiones desde dentro, como proyectos más particulares, como que seguir ciertas líneas y la producción, salvo en el arte, en la línea de música contemporánea, que ha sido un área muy particular en Guanajuato, en las otras áreas muy conservadora, digamos, en su desempeño. Y también, pues ahí hemos metido un gran hombro porque encontré que hay pocas áreas de formación y educación artística. De hecho, a pesar de ser un estado cultural, hay pocas escuelas dedicadas a la formación. Está la Universidad de Guanajuato que tiene la Escuela de Música y de Artes Visuales, recientemente la de Artes Escénicas, pero de pocos años para acá. Un conservatorio de Música en Celaya, una escuela de artes visuales y música en el municipio de León y Salamanca, que es donde está nuestro centro de las artes y nuestra dirección de formación. Pues son los espacios institucionales de desarrollo y pues las actividades en casas de cultura, que esas son actividades de educación, de apreciación, diría yo, y de primer acercamiento. Entonces, pues hemos reforzado mucho esa línea de trabajo en este campo de formación a nuestro alcance, ¿no? Porque, pues sí, no tenemos una escuela, institución formal, pero sí hemos reforzado los diplomados, los talleres, en fin, ¿no? Y otro de los puntos, pues la conservación y difusión del patrimonio. Tú sabes, Guanajuato, pues es reconocido por su gran patrimonio, tanto material como inmaterial. Tenemos, como comentábamos hace poco, más de 1.400 asentamientos arqueológicos, de los cuales tenemos operando cinco y uno en exploración. Tenemos más de 6.400 monumentos catalogados por parte de Lina. Entonces, más las festividades y el área artesanal, que es muy rica. En fin, el camino tierra adentro, que también somos parte de esta ruta tan importante. En fin, entonces, pues hay un quehacer fuerte, fuerte por hacer y, pues vamos a ir encontrando algunos proyectos interesantes. Cuando uno piensa en Guanajuato, Adriana, siempre uno piensa en un gran patrimonio, ¿no? Y cuando uno viaja a esas bellas tierras, por ejemplo, a la ciudad capital, o a lo mejor algunos de los otros pueblos, uno se siente avasallado por ese patrimonio, ¿no? O sea, tan cercano, tan potente, de los estados que tienen un patrimonio también muy reconocible en diversos, digamos, estilos artísticos, desde el barroco o antes, el precolombino, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, también es un estado que ha tenido un quehacer artesanal de mucha notoriedad a lo largo de su historia, ¿no? Y, sin embargo, tú ahorita estás comentando algunos otros temas que nos llevan al concepto de profesionalización. ¿Cómo se puede conciliar lo antiguo, o la tradición, Adriana, con, pues, estas nuevas tendencias? Que, por otro lado, desde mi punto personal de opinión, pues, son necesarias, porque ningún instituto o consejo o secretaría de cultura va a poder jamás ahondar en todas las necesidades del sector. O sea, entonces, por lo tanto, también es importante el generar esas estrategias o herramientas de autogestión. Sí, mira, una de las cuestiones que he comenzado yo a trabajar y que creo que como fruto de la pandemia ha sido como que se han decantado algunas de las necesidades más eminentes que necesita el sector, además de las que ya enuncié, el poder buscar la manera de ser autosustentable. Esta fragilidad con la que se enfrentó el sector de cultura, no solamente en Guanajuato, todos lo saben, en todo el país, muestra la necesidad de trabajar en varias líneas, en varias líneas, en la profesionalización y la inclusión en estas capacitaciones de todo lo que es la visión de sustentabilidad del quehacer artístico, ¿no? Que va desde promover las industrias creativas, las pequeñas empresas, en fin, todo este trabajo de formalizar el quehacer. Por otro lado, la capacitación, digamos, o adquirir las herramientas tecnológicas necesarias para adecuarte a esta nueva línea. Sabemos que la virtualidad va a ser un espacio que no se va, no se pierde, al contrario, se asimila y habrá que ir a manejar estas líneas como parte del quehacer de los propios artistas, de los propios creadores. Y pues la construcción de nuevas maneras, de nuevas formas, de nuevas formas de abordar el hecho artístico, romper paradigmas, romper líneas tradicionales de trabajo, abrirte a la interdisciplina, a la transdisciplina, a los trabajos de equipo, de redes. Entonces, yo creo que estas líneas que han salido a raíz de la pandemia, son, yo veo que líneas en las que hay que conciliar, pues, toda esta historia de Guanajuato con las necesidades que están ya aquí a puerta, en la puerta, para enfrentar una nueva realidad y una nueva forma de desarrollar el quehacer artístico, ¿no? Estas líneas nuevas de trabajo que empiezo yo a incorporar en mi plan, en mi plan de trabajo, además de profundizar más en el conocimiento del sector. Yo creo que a veces nos hace falta ir más a fondo en el conocimiento, no nomás de las condiciones externas que tienen de carencias, de apoyos económicos, de seguridad social, de formación, sino también de cómo se insertan en el mundo hoy día, cómo se vuelve la cultura algo primordial para los sectores, para la población en general, cómo se incorporan la población a este disfrute y que forme parte de su gusto diario. Así como ir al fútbol, pues, ir a leer un libro, ir a ver una película, ir a una obra de teatro, ¿no? Eres de los profesionales de la cultura, Adriana, que han tenido una experiencia tanto a nivel federal como a nivel estatal. En ese sentido, ¿ves algún cambio, o sea, respecto al tipo de gestión que se da a nivel federal o estatal? ¿Te ha permitido ver los dos lados de la moneda, vamos a decirlo? ¿Cómo consideras estos dos elementos o características de la gestión federal y la gestión estatal? Sí, mira, son mundos muy distintos. Muy, muy distintos. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar en el municipio de León como directora de desarrollo. Entonces, me tocó estar en la primera trinchera, que es el trabajo municipal, que tú también conoces, ¿no? El primer enfrentamiento que tienes con la población, que va desde la inquietud de la señora, madre de familia que quiere que su hijo toque la guitarra, porque tiene habilidades, hasta pues cómo crear toda una infraestructura de acceso a la cultura, ¿no? En el estado, en la diferencia entre la federación y el estado, es la pertinencia, yo diría, la pertinencia de los proyectos y del desarrollo puntual que requiere un estado. Cuando estás en la federación, ves la cultura como una necesidad global del país, también con una visión a veces, digamos, muy centralista en términos de desarrollo de proyectos. Y a la hora que estás tú en el estado, te das cuenta que tu gestión tiene que ser, primero, mucho más amplia, ¿no? En los proyectos federales me ha tocado trabajar en proyectos unitarios, ¿no? Que sí, he trabajado en el Festival Cervantino, he trabajado en la Ópera de Bellas Artes, en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Son proyectos acotazos, digamos. Y ahora que estoy en la Dirección de Cultura del Estado, pues me doy cuenta de la dimensión de las áreas, de los proyectos, de las poblaciones, de los públicos, o sea, es una infinidad de aristas con las que tienes que sortear. Y, pues, esa diferencia, pues, me ha abierto mucho, mucho los ojos en ese sentido, el ver que tiene uno que pensar en la cultura de una manera mucho más global, mucho más integral y como parte de los, digamos, esquemas de desarrollo. Yo creo que a nivel federal no se habla, pero no alcanzas a incidir en lo que implica el desarrollo de una área, el desarrollo de una población, digamos, o de un estado. Quizá la operación que se requiere desde la federación a veces es tan extenuante que a lo mejor no se establecen del todo algunas líneas de comunicación con los estados, que también desde la perspectiva de los estados, pues, quisiéramos que fueran más diligentes o cercanas, ¿no? Yo lo digo porque finalmente siempre vamos a tener una opinión que va a estar, este, pues, limitada por nuestra experiencia y conocimiento inmediato, ¿no? Y a veces, sin embargo, ha faltado, a mí me parece, ese diálogo con la federación. No que tengamos una mala relación porque, en el fondo, yo no me atrevería a decirlo. Hay un respeto también por quienes están del otro lado. Eso, evidentemente, no significa que no tengamos puntos encontrados o que tengamos diferencias, ¿no? Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, un término que, sobre todo, lo hemos estado escuchando muchísimo en este año, Adriana, que es el centralismo. Curiosamente porque estamos en un bajo, al menos el modelo federal, o también lo que se ha hablado al respecto, es uno muy sensible con la diversidad cultural que tiene este país, vamos a decirlo, desde una perspectiva muy aterrizada. Pero, por otro lado, es cierto que estamos viendo que muchos recursos están enfocando a proyectos, pero que se van a quedar en la Ciudad de México. O sea, que, en realidad, nuestros ciudadanos de estos estados no lo van a poder ni dimensionar ni apropiarse. Mira, yo sí creo que la federación tiene, estoy hablando contigo, no es problema de relaciones buenas o malas, o de si nos llevamos bien o mal, sino realmente de la visión y de un conocimiento mucho más puntual del país, del país y del desarrollo en los diferentes estados. A mí algo que me llamaba mucho la atención era mi experiencia en el FONCA. Ahí me tocaba coordinar el Sistema Nacional de Creadores. Y a la hora de tanto de las aplicaciones como de las dictaminaciones, el abismo, el abismo tan grande entre la Ciudad de México, concretamente el Estado de México, digamos, el primer cuadro del país, que es este, y el resto era abismal, es abismal. Entonces, por naturaleza se decantan y entonces empieza a haber un círculo vicioso. Si quieres tener éxito, si quieres triunfar, te tienes que mover hacia la capital. Al moverte a la capital sucede que vas despoblando a los estados de sus creadores, de sus talentos y los vas concentrando. Entonces, esta parte la hace muy compleja. Entonces, el fortalecer a los estados le da al país la posibilidad realmente de crecimiento en la cultura, porque tú has visto las experiencias que hay en tu estado, hay una experiencia importante, de que si fortaleces un desarrollo, eso va a multiplicarse en otros. Y yo creo que es algo que todos, ya los estados tenemos esa inquietud y que de hecho en las reuniones que hemos tenido y en los encuentros, surge esta necesidad de fortalecernos como estados y poder tener una interlocución con la federación en el sentido de que es importante repartir más, repartir más los recursos, repartir más las responsabilidades y los accesos. Y sin embargo, volvemos también a otro de los puntos medulares, los recursos para la cultura. Y aquí dentro del conflicto de una pandemia, que evidentemente no es nada más nacional, es una pandemia internacional, que no nos da mucha certidumbre, no que no la vayamos a superar, porque yo estoy seguro que sí, eventualmente tendremos una vacuna, esa es una realidad, pero tampoco es una vacuna que va a llegar inmediatamente. Al menos nuestro gobernador en Nuevo León ayer decía, pues no, no va a llegar próximamente esa vacuna, o sea, no la vamos a tener en dos meses, es una realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos y de preparar al sector, pues afrontando todas estas, pues todo este hándicap, ¿no? Todas estas dificultades y problemáticas hacia adelante. Sin embargo, he escuchado mucho también en estos tiempos, no solamente a nivel a lo mejor estatal, sino es a un nivel nacional, la pertinencia o no de enfocar recursos para la cultura, porque es una forma también muy usual de nuestros políticos, de decir, vamos a enfocar todo a la salud, a la educación, pero a expensas de todo lo demás. No que no esté de acuerdo, ¿verdad? En el fortalecimiento de esos dos sectores, sobre todo que son fundamentales. Pero curiosamente no acabamos de aprender a dimensionar la importancia que tiene la cultura y las artes también en la vida. El hecho de que durante las épocas de COVID, si algo nos pudo sostener, era precisamente esa actividad artística, cultural, que varios organismos públicos, estatales de cultura, comenzamos a enfocar en los medios digitales, pero también a través de lo que tenemos acceso más allá de los organismos culturales públicos. Los libros, el cine, en fin, acceso a muchas cosas que de alguna forma nos mantuvieron la vertical, ¿no? Y curiosamente ahí sí la cultura es fundamental. Mientras que la cultura sea fundamental y no nos cueste, está muy bien. Si a esa cultura le tenemos que poner un numerito, entonces ya no es fundamental. Sí, desgraciadamente es raro el discurso político que no incluya la cultura como un elemento para la paz social, para la reconstrucción del tejido social, para el desarrollo integral de la población, para la recreación, para mantener el espíritu en alto, para la salud mental. Aquí, en esta pandemia, ha sido realmente enunciada el valor de la cultura desde todos los ámbitos que han sucedido. Pero a la hora de ver la realidad, tú ves el brutal recorte que tuvo la cultura recientemente, la cultura federal del 75%, que realmente la deja sin ninguna posibilidad de trabajo. Y pues sí, los planes que tú ves de desarrollo, normalmente, bueno, en nuestro caso, la cultura está sectorizada, educación, y si yo veo los presupuestos de educación, no es que quiera quitarle el lápiz y el cuaderno a los niños de ninguna manera, pero tiene que formar, también tiene que jugar. Dentro del sector hay todo un plan de desarrollo y mantenimiento y crecimiento de los espacios escolares, por ejemplo. Pero no hay un programa de desarrollo, mantenimiento y crecimiento de los espacios culturales. cuando son cuestiones que se hermanan. Entonces, ese tipo de preponderancia de algunas actividades sobre OTA, aunque sean complementarias entre ellas, es algo que hemos venido arrastrando de tiempo atrás. Y hoy lo vemos en las asignaciones, este presupuesto que viene de la Cámara, que es poco presupuesto, y con unas asignaciones a proyectos de la capital de la República impresionantes. Y que sí, hay que sostener esos espacios, pero hay otras maneras también, y otros compromisos de involucrar a otros sectores, a ese mantenimiento, desarrollo de estos grandes espacios, como es Los Pinos, como es el bosque de Chapultepec, con todas sus secciones, que de verdad es impresionante la tajada que se llevan estos dos proyectos. Y como tú dices, hay otros formatos de gestión, e incluso yo me atrevería a decir la IP, pero seguramente si lo digo, me van a crucificar, ¿verdad? Por decir que a lo mejor sería una forma también de financiar. Y ahorita, pues evidentemente, ya no a través de un fideicomiso, porque ya no son pertinentes. Entonces, sí, claro, es una dificultad. O sea, curiosamente, este tema del COVID, Adriana, platicaba con gente en este mismo programa del National Endowment for the Arts de Estados Unidos. Una conversación muy interesante, porque me ayudó también como para tomar la temperatura de cómo ven los estadounidenses esta situación, ¿no? Y lo que me parece interesantísimo es que ellos básicamente me decían no hay un regreso al pasado. O sea, ellos tienen también sus informaciones ahí, tú sabes, serán confidenciales o no, o de primera mano. Evidentemente no se refieren a que no encontremos una cura al respecto, sino que esto ya nos dejó marcados hacia adelante de entrada. Yo creo que, al igual que ellos, yo ya no considero que nos vayamos a separar del tapabocas, a lo mejor por mucho tiempo, una prenda usual. Todos los procesos de sanidad que tenemos en los espacios o que hemos comenzado a definir para el regreso o la reapertura de los espacios. Pero sobre todo, me llamaba mucho la atención que ellos decían que se esperaba que hasta un 70% de los, de las compañías o de los espacios destinados a las artes escénicas, danza, orquestas, ópera, etcétera, pues iban probablemente a cerrar. O sea, había hasta esa posibilidad, o sea, tenían esa previsión. Evidentemente, en un ecosistema donde los fuertes, pues, como es natural, van a prevalecer. Sin embargo, nuestro sistema es muy distinto en ese sentido. Y, sin embargo, aparentemente también nos damos cuenta que ya no es nada más un tema del sector público, ¿no? Está también el tema de la iniciativa privada y de otro tipo de sectores que puedan también ayudar a fortalecer este sector. Sí, sí, yo creo que en ese sentido pues ya hemos visto, empiezan ya a salir cifras de la cantidad de espacios que no solamente en México o en nuestros estados sino en el mundo se han cerrado. A mí me llama la atención cuando el MET de Nueva York anuncia que su siguiente temporada es septiembre de 2021. Y dices, guau, ¿no? O sea, este, es... El Cirque du Soleil en bancarrota. Sí, exacto. Entonces, dices, ¿cómo es posible? Pero sí, entonces, tanto los espacios como varios de los proyectos o formas en las que elaborábamos o trabajábamos el quehacer cultural pues los tenemos que transformar. los espacios artísticos tendrán que tener una multiplicidad de funciones. Espacios de desarrollo para los artistas, espacios no solamente de exhibición de las actividades sino también espacios de producción para más amplios grupos de artistas, espacios en los que se desarrollen un acercamiento hacia los creadores que puedan utilizarlos para su quehacer, para su preparación, para su producción. O sea, poner más al servicio del campo de los artistas los propios espacios porque tampoco vamos a tener la oportunidad de volver a las grandes programaciones que teníamos en nuestros espacios escénicos. yo ahorita logré abrir dos de los teatros que tenemos a nuestro encargo con una función a la semana cada uno de ellos y con un 30% de su capacidad. Estoy diciéndote que esto me lleva a ofertar semanalmente 250 lugares. es una locura y lo que me implica sostener estos dos espacios escénicos pues tengo que ver cómo los puedo miramizar de una forma distinta. Y no puedes cobrarlos tratando de recuperar en el costo del boleto lo que lo grabas con una ocupación mayor de cinco días a la semana evidentemente, ¿verdad? O sea, eso tampoco va a ser una alternativa. No vas a cobrar a tres mil pesos el boleto. No, pues de ninguna manera. Cuando también como se ha comentado, cuando esta democratización que ha tenido la cultura a través de las redes, que el acceso gratuito a todo lo que te imaginas está ahí en las redes, por lo menos ha estado esta temporada a disposición, quizás se empiece a replegar la disponibilidad gratuita de mil cosas, ¿no? Desde los recorridos virtuales de los museos hasta las presentaciones más sofisticadas de los grupos de primer nivel, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, voy al teatro, pues yo tengo unas tarifas ahorita de cien pesos el boleto, cincuenta para descuento de tercera edad de estudiantes, maestros, pues lo que quiso es invitarlos a que regresen a los espacios, invitarlos a compartir y sobre todo el que el hecho artístico presencial no se diluya, no se diluya y perdamos el gusto de disfrutarlo. Un poco lo que pasó con el cine, recordarás, que empezó a perder rating y empezaron a crecer los videocentros de una manera exorbitante. Entonces, hasta que llegó el momento en que se dijo, no, a ver, la propia población empezó a sentir esa soledad, esa falta de compartir, esa falta de ver, de ir a los espacios específicos para el desarrollo de las actividades. Acá tenemos que propiciar que vuelvan a encontrar en la presencialidad, en el compartir con otros ese plus que te da, que te da la cultura y no solamente el conocimiento de una presentación mejor o peor realizada. Eso me lleva a otro, a un tema interesante, Adriana, ahorita que estás hablando de, pues sí, de los recursos que hemos tenido que utilizar, como es el caso de las programaciones en línea, pues para no solamente mantener vivo al sector, sino mantener también la accesibilidad al arte, al objeto artístico, si le quieres llamar de esa forma, o algún taller o qué sé yo, algún proceso formativo. Lo que me llama mucho la atención es que ahora con ese acceso a las redes sociales o la digitalización de nuestros eventos, nuestros eventos se convierten en algo que trasciende el Estado, ¿te das cuenta? O sea, ya no es una cuestión de Guanajuato o de Nuevo León. O sea, de pronto nosotros en las estadísticas que ya hemos ido obteniendo de todo ese proceso que por cierto debo decir que con arte lo hicimos casi en cuanto nos cayó encima el COVID. Y lo interesante es que nos hemos dado cuenta que tenemos espectadores o ciudadanos de otros estados que están siguiendo nuestra programación. Y ahí las tengo yo, las tenemos ya pues en estadística, incluso hasta gente de fuera del país. O sea, no muchos, pero unos cuantos. Y eso me llama la atención Adriana porque mientras este sea, digamos, por lo pronto la plataforma principal de accesibilidad a las artes, aún y que vayamos abriendo un poco los espacios, nosotros estamos igual que ustedes, abriendo en un 30% con mucho cuidado. Y sí, vamos viendo que hay gente que ya se anima a regresar y eso es muy optimista. Pero por otro lado, resulta que si te pones a pensar si la sinfónica de la Universidad de Guanajuato se mete a línea, pues entra competencia con Boston Symphony, London Symphony, la OFUNAM, o sea, con todas. Y qué es lo que, si ese fuera el formato, vamos a decir, realmente fijo hacia adelante, de qué forma puedes mantener también algunos espectáculos, proyectos artísticos que a lo mejor son buenos si los categorizamos o calificamos desde el punto de vista estatal. Pero a lo mejor si entras a una competencia más allá del Estado, habrá gente que diga, ¿sabes qué? Pues yo mejor voy a sintonizar a este otro músico o a esta otra propuesta teatral o a esta otra sinfónica. ¿No te parece que eso también nos pone en una situación de un urgente desarrollo también del sector, o sea, de profesionalización? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por un lado, el poder abrirnos, que es la parte positiva, yo también, como ustedes, más que nunca tuve solicitudes de inscripción en nuestros cursos de formación de integrantes de otros estados y de otros países de América Latina, tuve bastantes intereses en inscribirse a nuestros cursos y en la difusión, que nosotros tenemos un acento fuerte en la difusión del patrimonio, la población migrante, por ejemplo, en la presentación de un grupo huapanguero de la zona norte, del municipio de Jichú, tú tenías en media hora 12 mil, 15 mil reproducciones y mayoritariamente de los grupos de migrantes de Estados Unidos o sea, te das cuenta que de pronto te abres a un mundo que atiendes a poblaciones que no estabas atendiendo, como es toda esta gran población migrante que tenemos nosotros en un estado de altísima migración, que para mí fue muy eleccionador y ahora estamos creando, acabamos de sacar dos convocatorias apelando a ellos para narración oral y otra para fotografía para conocerlos un poquito más porque vemos que sí es una población real que tenemos por ahí y por otro lado el competir como señalas tú con las propuestas de otras latitudes pues obliga a que nuestros criadores tengan que crecer, tengan que romper sus paradigmas de trabajo, profesionalizarse, trabajar más, profundizar, crear con mayores elementos y eso pues es un compromiso que tenemos ahora mucho más fuerte que el que teníamos en esta parte de revisar. Yo las últimas tres convocatorias que saqué, ya estas últimas, ya las saqué tutoriales, todas ellas, porque sí veía la necesidad de que los productos que fueran surgiendo tendrían que tener mucho más rigor. Entonces, estas últimas ya las metí así, yo espero que haya un crecimiento significativo en la producción, en la construcción del pensamiento artístico, en los elementos, desde dónde, desde dónde apelan, ellos, desde dónde hablan, inclusive desde reconocerse, así sí, hacia mí mismo. La primera que abrí fue la de, una de pensamiento a la distancia. Dijes que tienen que repensarse a sí mismos. Entonces, esa convocatoria que sacamos creo que va a ser muy útil, tutoriada también, en la que es obligadamente hacerte preguntas, ¿no? A ti mismo, desde dónde haces el hecho, desde dónde te consideras tu artista, desde dónde respondes a una realidad, qué quieres comunicar. Ya esta segunda que saqué fue de producción, también tutoriada, en fin, buscando también cómo hacer crecer al sector, ¿no? Es interesante porque yo sí considero que dentro de las cosas que tenemos del COVID y que llegaron probablemente para quedarse, evidentemente el seguir contemplando una fuerte programación en línea. O sea, recuperaremos los espacios, eso es cierto, pero al mismo tiempo seguiremos grabando esas presentaciones o a lo mejor esos talleres que lo que nos ha enseñado también esta situación es de pronto el potencial que tienen los proyectos en línea porque evidentemente trasciendes más allá de una localidad. ahorita que tú estabas diciendo sobre el grupo Huapanguero, que finalmente qué maravilloso que un grupo de música regional, folclórica, vamos a decirlo, pueda tener ese contacto mayor a lo que te permite a veces focalizarlo todo en un espacio físico, ¿no? nosotros con el 25 aniversario celebramos con un par de conciertos muy contrastantes pero pues muy buenos, uno de Ramón Vargas que por cierto nos hizo un concierto especial desde Viena y son de esas locuras que dices ¿cuándo demonios hubiera ocurrido que ibas a tener a uno de nuestros grandes tenores cantando en un maravilloso teatrito de Viena? O sea, pero hecho especialmente para Nuevo León y México vamos a decirlo porque finalmente el consumo que hubo de ese concierto fue, trascendió más allá de Nuevo León y luego tuvimos al gran silencio uno de nuestros grandes grupos de música digamos fusión de gusto muy popular pero también de música maravillosa y es como si hubiéramos llevado a más gentes que al estadio universitario o sea a ver a los Tigres que es uno de los grandes equipos de fútbol de acá o sea el concierto Ramón Vargas es como si hubiéramos nosotros llenado seis o siete veces el teatro de la ciudad evidentemente el alcance es mucho mayor de lo que hubiera sido presencialmente sin embargo la dimensión presencial sobre todo para un público del lugar o para el público visitante por ejemplo yo que iba al Cervantino por poner un ejemplo pues esa experiencia nadie me la va a poder pasar o sea me la va a poder convertir a una experiencia virtual totalmente satisfactoria o sea el estar adentro del templo de la compañía o de la catedral de Guanajuato y escuchar un concierto con órgano ensamble barroco aunque pueda ser fidedigna la transmisión no va a tener el mismo este pues creo yo el mismo la misma fuerza y creo que el sector tampoco podría decir bueno pues ya el futuro todo es en línea dejemos lo físico porque yo ahí sí me resisto totalmente a esa idea yo soy enemiga enemiga de pensar en la en que la virtualidad es la madre de hoy día y sí esa esa posibilidad de alcances que tú señalas es muy alentadora también porque te das cuenta que que hay más interés del que uno a lo mejor creía ¿no? ¿por qué? porque pues este tu referente son los dos mil localidades que tienes en tu teatro y pues se llenó sí pues tuvo mucha demanda pero no sabes que esa que la demanda iba a llegar hasta los diez mil entonces eso te da idea de cómo también jugar con tus posibilidades presupuestales y decir bueno ciertas actividades voy a invertirles para la virtualidad para tener a lo mejor de lo mejor desde el mejor lugar si si traerme a alguien que toque el teatro de la ciudad me da de cuesta X pues a lo mejor va a costar igual y voy a llegar a más población pero el hecho esto no implica que vas a renunciar a los otros hechos lo que tú dices de la compañía y lo de escuchar el órgano ese órgano este centenario que está ahí con ese sonido que en fin esas cosas son irrepetibles o sea para la experiencia humana son irrepetibles y es lo que te va formando y te va moldeando internamente esa sensibilidad que requieres como ser humano para abordar cualquier actividad de vida cualquier actividad laboral social familiar el desarrollo de la sensibilidad nos permite ser mejores mejores seres humanos y y mejores ciudadanos mejores padres de familia mejores esposos esposas en fin yo creo que la cultura te da esa oportunidad de despertar ciertas cuestiones que la rapidez del día a día la competencia la demanda la actitud aspiracional etcétera te va te va bloqueando ¿no? entonces pues yo soy partidaria de estimular por eso si el abrir los espacios para mí era algo fundamental aunque fuera con 50 personas porque ya es un primer abono ¿qué cosas tú crees que han llegado para quedarse vamos a decir de esta nueva realidad más allá evidentemente de los temas que ahorita hemos dialogado nos quedan ambos claros que claro perdón que la pues que el uso de las redes las plataformas digitales las transmisiones pues sí es una realidad de futuro inmediato actual digo presente y futuro inmediato sin embargo ¿crees que esto también nos ha dejado algunas reflexiones este vamos a decir positivas o sea toda esta situación sí mira yo creo que una cosa importante que nos ha dejado es la posibilidad de pensar más allá de nuestras fronteras y esta posibilidad de poder crear en red crear sin límite de hecho uno de los de los eventos del festival cervantino por ejemplo que que es interesante es la propuesta de la pura del baus que es un espectáculo que se formula a partir de la integración de la de la capacidad artística de intérpretes creadores de muchos países de varios países y que simultáneamente construyen un evento artístico ¿no? basado en este caso en la tempestad de Shakespeare pero son experiencias que únicas o sea esa posibilidad de de ir a otra dimensión de de cómo conjugar el pensamiento la creación las propuestas de de una gran cantidad de personas de otras culturas de otras formas de de ver la vida de pensar inclusive de de la línea de trabajo que tú haces eso yo creo que es algo que deja muy positivo estas experiencias que se han empezado ya a construir de forma práctica ¿no? pues también nos deja que la cultura se democratiza mucho el acceso a la cultura se democratiza cosa que también creo que puede ser importante claro hay que ampliar la accesibilidad que todavía en muchas de nuestras partes de la república no hay accesibilidad tecnológica para disfrutarla la este en fin esas cosas creo que que son partes de la y la necesidad pues de de revisar yo creo que también otra cosa es de revisar cómo estamos funcionando como como estados y como federación o sea esta posibilidad también de crear redes redes regionales y redes desde más allá de tu entorno creo que es algo que también nos deja esta pues este periodo no tanto por la virtualidad sino por la la experiencia misma y la capacidad de reflexión y de construcción que que se ha dado a raíz de los espacios de reflexión y de y espacios de tan patentes de necesidades que han manifestado las las en diferentes sectores surgir de la necesidad de congregar de congregarse por región de congregarse por sectores más amplios que tu tu entorno aparte me parece interesante porque el establecimiento de redes evidentemente más más que verlas como una oposición vamos a decir a la federación cosa que no son nos permiten trabajar en puntos en común de que parten por supuesto de diagnósticos o de perspectivas que comparten los estados y en una época en donde evidentemente nunca va a haber el recurso suficiente para la cultura este tipo de programas colaborativos por ejemplo que surgen a través de los forcas por poner un ejemplo ya establecido de tiempo atrás nos permite enriquecer creo yo incluso las visiones que también si las dejamos en un punto nada más local y me refiero a lo estatal pues también seríamos mucho más pobres o sea nos permite también un intercambio muy interesante y yo sigo pensando que quizá muchos de los proyectos importantes que tiene la federación aquellos que han sido construidos a lo largo de mucho esfuerzo de muchos años por poner un ejemplo los proyectos que salen de Limba la compañía nacional de ópera o de ballet etcétera etcétera a lo mejor el futuro de ellos va a tener que ser mucho más este descentralizado a lo mejor no es nada más el tener una compañía fija en la capital del país a lo mejor deben de surgir esfuerzos itinerantes o sea que se puedan compartir incluso a veces gastos o visiones más allá de tratar todo de ponerlo a chalé con camisa de fuerza en una en una sola perspectiva que emana de nada más de una parte sí de hecho el concepto de nacional en muchos casos como dices tú la sinfónica nacional la compañía nacional de danza la compañía nacional de teatro lo que tiene de nacional es que hay integrantes de diferentes estados de la república que se fueron a trabajar en la ciudad de México no porque son compañías que atienden de forma abierta a la nación entonces en ese sentido lo que tú señalas puede ser muy alentador el que digas no es que te pido que sino entre todos construyamos y sostengamos lo que es nacional pero que tengamos participación todos de eso nacional y no solamente el sostener lo nacional que a fin de cuentas no resulta ser nacional la propia universidad nacional recién empieza a abrir campus en otros lados más allá de los centros de investigación pues eso es otra cosa pero sí es increíble como el concepto nacional está asentado en la ciudad de México como que conceptualmente cuando se piensa en ese concepto nacional uno tendría que pensar precisamente en esa diversidad que pues finalmente también ha sido uno de los estandartes del actual gobierno federal o sea el respeto a todos los pueblos nativos esa diversidad algunos estados no necesariamente tenemos grupos nativos de muchos años más bien en el caso por ejemplo de Nuevo León ha habido un mestizaje muy fuerte hay poblaciones que surgieron de los tlaxcaltecas por ejemplo pero no no es como el caso de quienes tienen a los yaquis o exactamente no sin embargo me parece que eso es lo que representa lo que es México es una gran diversidad y poblaciones rurales que también merecen el mismo respeto que a lo mejor algunos grupos originarios en fin y curiosamente ese concepto de lo nacional lo parece que que históricamente ha sido como ese bastión es de la ciudad de México y ahí es donde se guarda el concepto y lo pongo entre comillas de lo nacional cuando en realidad ahora tenemos la oportunidad como tú dices de sobre todo ahora más con este tiempo el de provocar una interlocución o sea el que pudiéramos este encontrar soluciones más dialógicas a las problemáticas de cultura si yo creo que yo creo que la apertura yo creo que es algo que que si tenemos que seguir pugnando por este este diálogo este diálogo de construcción que de alguna manera hay apertura yo sí siento que hay una apertura para 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 escuchar en este campo de la cultura pero hay que no nomás dejarlo en el nivel de la escucha sino hay que llevarlo más allá ha sido difícil ha sido difícil parece que caminamos y pero resulta que a la hora que se implementa la política nos damos cuenta que no caminamos que nos quedamos o en el mismo lugar o fue muy poco lo que se avanzó o inclusive en algunos casos se retrocedió como son en los casos de los fondos de los subsidios de los proyectos nacionales como son Foremova PACMIC PAICE etcétera que han reducido su intervención y su participación de una forma dolorosa y sobre todo la metodología de trabajo yo creo que la metodología de trabajo asumida actualmente por la federación no es la más provechosa para un desarrollo integral del país yo creo que el saltar el querer saltar a los estados a los municipios y llegar a la población como un puente directo no es la mejor manera de fortalecer al desarrollo de la cultura sería un poco poner en duda el trabajo también que se realiza desde los estados y los municipios y a mí me parece que ese es un también es una concepción errónea deberíamos de partir inicialmente del principio pues sí de la de la de lo equitativo de la honestidad y del respeto también a las entidades evidentemente lo de los fideicomisos que eso es otro tema que da para mucho diálogo pero vamos a decir y ya un poco a manera de ir cerrando el programa que ahorita ya poco se va a poder hacer aún y que interpongan pues sí algunas controversias a nivel judicial lo que sería interesante es ver todos estos vamos a decir instrumentos que mencionaste tú los foremovas este fidecines etcétera etcétera los pacmix los forcanes bueno cómo van a ser sustituidos ¿no? o sea se partió de un análisis de una premisa algunos no coincidimos hay que decirlo pero bueno ok qué se va a hacer ¿no? y esas respuestas creo que sí tendrían que ser las tendríamos que conocer o sea esas inquietudes tienen que ser respuestas ¿no? de que lo desaparecí y ya no hubo nada que sustituyera ese instrumento ¿no? para mí esa sería mi preocupación sí y sobre todo que los hechos muchos de los de los quehaceres humanos la cultura es uno de ellos la ciencia la tecnología el deporte no funcionan de persona a persona solamente funcionan en instituciones o sea se dan en sentido no es que nos digan que va a recibir el artista o va a recibir el científico su apoyo mensual pero ¿dónde va a trabajar el señor científico? o sea ¿en qué laboratorio va a funcionar? ¿con qué materiales? igual que el artista ¿dónde va a exponer? ¿dónde va a funcionar? o sea no es la relación de uno a uno no es el individuo como un ente solo individual sino está hecho en la sociedad está inserto en instituciones en espacios en redes en grupos o sea no sé cómo explicarlo pero pero sí me resulta muy este muy muy primaria un razonamiento de esa naturaleza pues y ese es uno de los retos como dices tú ¿cómo vamos a encontrar esas nuevas fórmulas? yo pienso aquí tenemos uno de los centros más importantes de matemáticas aquí el CIMAT en la ciudad de Guanajuato o sea no eres que vaya a recibir el matemático su salario ¿qué va a pasar con el centro? todo el trabajo que hace el centro de formación de nuevos valores todo lo que hace de impulso a los jóvenes a las nuevas generaciones para el trabajo en el análisis y las matemáticas eso ¿cómo va a funcionar? ¿cómo va a funcionar? o sea un poco esa es mi mi preocupación de que de que se ve como que el que yo le que yo le haga llegar directo a la persona se este va a a solucionar sí había una estructura que tenía una razón de ser o sea pensamos que 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 hacía valer el objeto del fideicomiso o que hacía un análisis de los proyectos que iba a financiar o que son de interés del fideicomiso o sea no es nada más ahí te va te ganaste este premio y te lo entrego ¿verdad? sí para eso son las convocatorias vamos a decirlo o sea trabajan desde otra perspectiva claro veremos hacia dónde lleva todo esto Adriana y sobre todo ojalá que vaya que siga prevaleciendo el diálogo cosa que afortunadamente también estos tiempos nos ha permitido el pues el profundizar un poco más y el reflexionar ojalá que así sea y que que esto también este nos mantenga hacia adelante en el sector en la unidad y también en el país te agradezco mucho Adriana esta pues esta conversación tan interesante tocó varios puntos y y pues como siempre bienvenida a perspectivas culturales Paco muchísimas gracias es un gusto poder platicar intercambiar ideas algo que que también no hay que dejar de hacer y seguir abriendo este diálogo que también la virtualidad nos permite hacerlo con mucho más frecuencia gracias amigos por haber estado con nosotros en esta emisión Adriana Camarena que es la directora general del Instituto para la Cultura del Estado de Guanajuato muy bello estado hasta pronto gracias a todos